Compatriotas bolivianos quienes están parados en el sector de Huara, en el vecino país de Chile, desde hace ocho días continúan demandando ayuda de las autoridades de Bolivia. Los bolivianos continúan en Carpas sin obtener una solución de nuestras autoridades al no poder ingresar a territorio nacional, esto por el cierre de fronteras por el coronavirus. En Chile, solamente ayer recibimos la llamada del señor ministro de Defensa, Fernando López, indicando que está alistando el albergue en la región de Pisiga, pero horas antes en un canal de televisión escuchamos las declaraciones del alcalde de Pisiga indicando que desconocía un comunicado al respecto. No podemos esperar un día más, las noches son cada vez más frías, pues comienza el invierno y cada vez es más difícil sobrellevar la alimentación, por eso pedimos e imploramos una pronta solución. Asimismo, nosotros rechazamos y desmentimos el comunicado del Ministerio de Desregulaciones Exteriores en la que refiere que nos estarían proporcionando alimentación y cuidado.